San de Canarito, abierta la ciudad Con su vecina blanca, su padre el sol de riego Garbín y con su amor, abierta la vida San de Ciudad de Tierra, eternamente se reina Valería de estar en la rama de Dios Con olvidar los besos y el parque de mi vida El gran miedo de ser enciendos y el primer amor Ay Ciudad de Tierra, con vueltas murmuradas El gran miedo de ser enciendos y el primer amor Ay Ciudad de Tierra, con vueltas murmuradas 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 Un saldimiento de sentar Y ya se le habrá Allá por ella actual Que el mundo te mirará André te arruinará Todo te acabó Un tanto el tronco y el chumú Decirte a tu mar La destruir y el reloj Cuando se encendieron Dos almas en el cielo Y son dos de un beso La revolución